Miente, yo estoy preocupadísimo por un artista urbano que se llama el Cherry Scone Cherry, que es uno de los artistas más queridos de República Dominicana podríamos decir que el Cherry Scone solamente es comparado con un artista como Bulleen 47 como, bueno, Bulleen 47, sí, es el Capitán Alo hay un grupo de artistas que son los más queridos dentro de la industria urbana dominicana y uno de ellos es el Cherry Scone, Miente Cherry que nosotros siempre lo hemos catalogado como el niño grande del movimiento urbano el niño querido, el tipo que nadie puede decir una cosa mala del Cherry ¿Qué tú puedes decir del Cherry? Dime, dime, dime algo del Cherry nadie puede decir nada del Cherry porque el Cherry es el tipo bueno, el tipo que cae bien el tipo que no envidia a nadie, el tipo que siempre está positivo pero yo lo que estoy sintiendo es, estaba viendo una foto del Cherry allá en Miami con Kiko el Crazy estaban allá, no sé qué, no sé si, Zuna, Zuna, ayúdame el Cherry, ¿verdad? todo el mundo quiere un, ¿cómo se llama? el tema de ellos bajé con trenza 2.0 por una vaina, ya ustedes saben, otro level y estaba viendo que Kiko el Crazy publicó lo siguiente y esto fue lo que me puso preocupación y me puso a investigar me dice el Cherry con, ayer estábamos en RD y hoy en Miami wow Kiko, estamos burlados claro, estamos burlados porque el Cherry lo que más anhelaba en esta vida era tener un visado estadounidense y poder viajar de vez en cuando a los Estados Unidos y lo está logrando, está viajando mucho el Cherry a Estados Unidos pero yo me puse a buscar los últimos temas del Cherry desde el tema del mariachi, ¿verdad? que ese tema cogió 6 millones de visitas 6 meses o sea, el tema ha estado bien ha estado muy bien ese tema tuvo un bien pegado igual el tema del perro, pero el perro ya es más viejo pero yo me di cuenta de que los temas del Cherry no están pasando, mi gente, de los 3 millones de visitas miren, vamos a ver esto, vamos a ver esto miren esto esos son los últimos temas del Cherry el tema del Dowa Montana, el Cherry si, así mismo tiene 980 mil views en 2 semanas el otro tema del Cherry es con y yo me remeloso y Cali 8 ese tema mira, 732 mil views en un mes 4 semanas el tema del Cherry es con tiradera para el Wawa Wawa 1.1 millón eso fue hace 2 meses ya el tema del Cherry es con tiradera para residentes esa vaina 940 mil views hace 2 meses Rochi el Cherry el Yala La Greña Hawaii Remix 1.8 millones de visitas hace 2 meses que es lo que está pasando con los temas que están siendo lanzados en el canal del Cherry Coccolo Coccolo el Cherry 544 mil views view hace solo 2 meses el Cherry te encanta video oficial 404 mil views en 3 meses o sea aquí no simplemente estamos hablando de que no que duró que es que el está lanzando muchos temas seguidos no es que el tipo dura hasta un mes para sacarte un tema y cuando lo saca no llega a un millón de views el Cherry Bella Abreu Gran Memín Pinto creo que se llama 1.50 bueno y esta vaina un minuto 59 el día que tema ni más corto este 492 mil view hace 4 meses fue esa vaina entonces miren este miren este miren este el de Mariachi ese 6.6 millones de visitas el Cherry estaba bien ahí el Cherry estaba bien el Cherry estaba bien yo no sé que es lo que pasó de Nueva York para acá solo hizo daño el Cherry viaja a Nueva York miren este el perro 7.2 millones de visitas pero arriba está el Cherry BC papi de perreo 872 mil view en 6 meses y esa vaina el Cherry con Haraka Kiko hablan hablan bueno Haraka Kiko no ha tenido problemas ¿verdad? quizás eso ni ayudó a que el Cherry seque nunca perico 1.2 millones pero no viene el Cherry do a Montana de Manhattan para el Brown ¿verdad? y esa vaina tiene 13 millones de visitas es un año o sea no es que el Cherry tiene que pegar todos los temas que lance no realmente no tiene que ser así necesariamente pero yo pienso como que el Cherry su carrera como que nadie se ha puesto a ponerle toda la atención necesaria a que el tipo deje primero de estar lanzando tantos temas con el Tita raro primero para empezar con esa vaina no es que nos apoye el nuevo talento pero que se ponga claro quiénes son los nuevos talentos que le va a ayudar porque si se pone ayuda a medio Capotillo a medio Lomina a medio Villajuana a medio Villamaría a medio Villaduarte no Cherry yo sé que esto es un negocio a veces 30.000 40.000 50.000 1.000 dólares 2.000 dólares que te busque un manager por ahí son buenos pero no estés subiendo porque tú estás dañando tu algoritmo tú estás subiendo un grupo de temas raros con gente rara esto es demasiado duro el Cherry ¿qué es lo que está pasando con el carrer del Cherry? ¿por qué no vemos al Cherry como antes? ¿qué es lo que está pasando después que el Cherry como repito después que el Cherry vino del Madison Square Garden de la gira del Alpha que le dieron su visado he notado el Cherry raro sí no lo quería decir y lo he dicho no sé qué fue lo que pasó no sé si fue que el Cherry se ha creído se ha creído la movie por poder viajar ya conoció la nieve ya conoció Estados Unidos y no sé si es que él ya no tiene ese deseo de seguir creciendo pero hay como una hay como una pequeña desviación en la carrera del Cherry que uno realmente le preocupa a uno realmente le preocupa porque el Cherry es un artista importante del movimiento urbano es una columna importante porque yo le he dicho personalmente para mí el mejor de embosero es el porque el tipo tiene el melado tiene el saoco de un verdadero de embosero no es decir que no que sí no es que el tipo la tiene y como la tiene por eso me preocupa mucho y no me gustaría de que mi artista el Cherry no vaya más lejos pero nada atención manejo del Cherry por favor denme explicaciones con todo respeto porque tampoco voy a recibir un respeto a nadie de que es lo que está pasando con el Cherry yo quiero saber todo el mundo le preocupa a mí sobre todo así que también suscríbete al canal y nos vemos en la próxima